Bienvenidos este 18 de noviembre de 2022 al devocional Matutina 2022, nuestro maravilloso Dios. Gracias a cada uno de ustedes por su atención y apoyo. Que Dios les siga bendiciendo grandemente en su hogar y familia. El título de hoy es El Dios su bendición. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y cómo he de condenar al que el Señor no condena? Números 23.8. Balán sabía muy bien que mientras Israel fuera fiel al Señor, nadie podría maldecirlos. Aún así se prestó para hacer precisamente esa obra de iniquidad. ¿Por qué? Balán aceptó maldecir a Israel por encargo del rey Balak, porque amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2.15. Las palabras halagüeñas de Balak. Yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Números 22.6. Unidas a los costosos regalos que los embajadores le ofrecieron, fueron más que suficiente para que quien en el pasado había sido profeta de Dios, aceptara el vil encargo de maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando se dispuso a cumplir su perversa obra, ¿qué palabras salieron de su boca? Las que señala nuestro texto de hoy. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y cómo he de condenar al que el Señor no condena? Números 23.8. En lugar de maldiciones, sólo pudo pronunciar bendiciones. Luego intenta por segunda vez. ¿Qué dice entonces? Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Yo he recibido la orden de bendecir. La bendición de Dios no puedo revocarla. Número 23.19.20. Es decir, más bendiciones. Todavía intenta maldecir a Israel una tercera vez. ¿Ahora qué dice? Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus habitaciones, Israel. Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Números 24.5. Fracaso total. El rey Balá creyó que podía manipular a Dios de la misma manera que los sacerdotes paganos hacían con sus deidades, es decir, por medio de sobornos. ¿Por qué no pudo lograrlo? Obviamente porque Dios no puede ser sobornado. Cuando Él dice algo, lo lleva a cabo. Números 23.9. Pero hay aquí otra poderosa razón. Cuando Alán intentó maldecir al pueblo de Dios, no pudo con todos sus encantamientos hacerle algún daño, pues es el Señor. Pues el Señor no había notado iniquidad en Jacob, ni había visto perversidad en Israel. Patriarcas y profetas, capítulo 41, página 433. En otras palabras, no pudo maldecirlos porque en ese momento Israel permanecía fiel a Dios. Qué mensaje tan alentador al comienzo de este nuevo día. Cuando Dios te bendice, no hay en todo el universo poder alguno que pueda anular esa bendición. Pero es indispensable, mi amigo, mi amiga, que te mantengas en los caminos de Dios, puestos los ojos en Jesús. De ahí la importancia del siguiente consejo mientras oramos. No nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Señor, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmos 17, 5. Amén.